Mueve, 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 se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, mueve, se mueve, se mueve, se mueve, 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 mueve. La Red Social de Gestión de Riesgos y Cambio Climático es un proceso que el IDIGER ha venido promoviendo desde el año 2013, con el cual lo que busca es articular todos los esfuerzos de las organizaciones sociales y comunitarias de la ciudad con el fin de que ellas se apropien de la temática de la gestión de riesgos y cambio climático, construyan agendas comunes, se organicen e incidan en las políticas públicas alrededor de estos temas. Por eso vamos a llevar a cabo este segundo encuentro de la Red Social el próximo sábado 29 de agosto a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones de Corferis. Nuestra cordial invitación para que todos los sectores, organizaciones, procesos, dinámicas, sociales, comunitarias o sectoriales se hagan presentes y podamos articularnos en la construcción de una agenda para la ciudad de Bogotá que permita que los temas de la gestión de riesgos y el cambio climático se incorporen en las políticas públicas. Se mueven, se mueven, mueven, se 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 mueven.